Antes de llegar los casos importados, ya nuestro equipo estaba en acción trabajando la contingencia y mitigación de esta problemática. Desde el 10 de febrero que hicimos un panel masivo donde asistieron más de 3.000 estudiantes, docentes y empleados en el aula magna, donde vinieron expertos en el área a hablar del coronavirus, donde prácticamente nadie había abordado el tema, ya nosotros estábamos en acción. Tras concluir la reunión del Consejo, las autoridades de la UAS adelantaron que darán una rueda de prensa a las 3 de la tarde de hoy, donde anunciarán las medidas adoptadas, mientras la mañana de hoy empleados universitarios realizaban labores de limpieza y readecuación.